Sigue lloviendo en esta mañana, este 25 de enero de 2022, y así está pues el tanque senador de la quebrada Guarrús. Como ustedes pueden observar, como no ha llovido tan fuerte, entonces todos estos residuos van pasando, como ustedes ven aquí, se van moviendo, y si llueve un poquito más, el agua se rebosa y estos residuos pasarán directamente al río Caño de la León.